como candidato a vicepresidente en la papeleta que encabeza la profesora Maribel Gordón. Richard, te podemos decir, representando a la izquierda, desde el punto de vista ideológico, a pesar de que la profesora dice que no le gusta que le hagan esa pregunta, porque dice que es la única que se le pregunta, yo creo que se le pregunta a todo el mundo, lo que pasa es que en Panamá, como dice Rubén Bley, de quien hablábamos, ya no hay izquierda ni derecha, entonces ustedes siguen manteniendo la posición ideológica de izquierda. Si entendemos por izquierda aquellos que están a favor de un cambio histórico en este país, de que se gobierna a favor de los intereses de las grandes mayorías, del pueblo trabajador, quienes están a favor de quienes han sido víctimas históricas de las injusticias, y no del lado de los victimarios, si hablamos cuando hablamos de izquierda, de quienes creen una sociedad donde podamos ir combatiendo, ir superando la desigualdad, la pobreza, el hambre, la falta de vivienda, empleo, entonces podemos efectivamente hablar de izquierda, y del hecho de que históricamente en Panamá ha gobernado la derecha, quienes nos tienen como un país donde predomina la concentración de la riqueza, la corrupción dentro del Estado, la depredación medioambiental, efectivamente han sido esos gobiernos de derecha, que si estamos planteándolo como lo ha explicado antes la profesora Maribel Gordón, si uno busca cuáles son las raíces históricas de este término, en la revolución francesa, y ahora quiero hacer un puente con eso, la situación de Panamá, a quienes estaban en la asamblea en Francia, de los estamentos, quienes estaban sentados a la derecha, estaban a favor de mantener la monarquía, de mantener los privilegios aristocráticos, y a la izquierda, quienes creían en una república, donde hubiera libertad, donde hubiera igualdad, donde hubiera fraternidad, quienes están a favor de mantener un orden imperante, quienes están a favor de cambiarlo para beneficio de las mayorías, y ahí cabe destacar lo que a veces queda por fuera, que la gente olvida por qué, incluso se convocó esa asamblea constituyente en Francia, que habían pasado 200 años sin que la monarquía lo hiciera, y era porque Francia se encontraba, el reino de Francia en ese momento, en una profunda crisis fiscal, estaba endeudado completamente y no tenía forma de pagar sus deudas, ¿y por qué? Porque la aristocracia francesa, su clase dominante, simplemente no pagaba impuestos, estaba completamente exonerada del pago de cualquier tipo de impuestos, y algo parecido pasa incluso en Panamá, si uno ve la política tributaria panameña, hay un 66% de evasión del impuesto sobre la renta, las personas jurídicas, si uno ve el ranqueo latinoamericano, en Panamá los ingresos por tributos, por impuestos, con relación al PIB son un 12.7%, eso es lo más bajo en toda América Latina, no uno de los más bajos, el más bajo, nos ganan las pequeñas islas caribeñas, países pobres como Guatemala, como Paraguay, promedio latinoamericano, 21.7%, o sea, estamos 8 puntos porcentuales, 8.9 por debajo del promedio, si vemos los países de la OCTE, países con mayores niveles de desarrollo, ellos tienen un promedio de 34%, es decir, hay un problema grave de recaudación de impuestos en Panamá, que estamos compensando con deuda, y la renta canalera, que nos genera algún tipo de analogía con esta situación de la revolución francesa. ¿Ustedes propondrían entonces aumentar impuestos? Una política tributaria progresiva, eso empieza por recaudar los impuestos que en la actualidad, deberían estar recaudándose, es decir, esa alta evasión de un 66% al año, en evasión del impuesto sobre la renta, y recordemos que es el impuesto sobre la renta, este es el impuesto que se le está cobrando a las empresas, porque los asalariados no pueden evadir impuestos, a ellos se les está descontando directamente, y la evasión del ITBM es mucho más baja, quienes están cargando con el peso del presupuesto en Panamá, son básicamente los asalariados y los consumidores en general, pagando los impuestos en sus salarios y los impuestos en el consumo. Tiene que haber una escala progresiva en los tributos, donde según la capacidad contributiva, se esté haciendo el cobro de los impuestos, una política tributaria progresiva, que ha sido efectiva en muchos países alrededor del mundo, pero el primer paso es asegurar que quienes deberían estar pagando impuestos, los paguen. Otra pregunta que también queda es la gran cantidad de exoneraciones que se dan desde el Estado en Panamá, que permiten básicamente que haya una especie de evasión legalizada, donde no tengan que pagar impuestos porque la ley lo está avalando. Ese es otro gran problema que tiene nuestro Estado y su capacidad de generar ingresos, y nos tiene la crisis de la deuda que hay en la actualidad. Entonces también eliminarían las exoneraciones fiscales. Eso tuviera que analizarse en función de cada política, pero una política donde existe una exoneración debería ser porque está fomentando actividad productiva, porque está permitiendo mayor desarrollo tecnológico, porque está generando empleos bien retribuidos. Es que en teoría todas las exoneraciones se dan por eso. Ninguna política donde hay exoneración ha contado con un proceso de fiscalización, donde se haya medido año en año que verdaderamente esté cumpliendo los objetivos para los cuales se plantearon esas exoneraciones. Y vemos exoneraciones que no hacen ningún sentido. Estaban evidentemente las de Minera Panamá, pero también cuando aquí se contrata, por ejemplo, a Odebrecht para hacer una gran cantidad de obras, se le estaba exonerando de la importación de todo tipo de equipos, de insumos. Es decir, las exoneraciones están proliferadas en la economía. Incluso la exoneración que se le dio al sector hotelero, planteando que el problema era construcción de hoteles, que ahora nos ha traído una sobreoferta de hoteles y un problema grave. Eso nos apunta a la falta de planificación en el Estado. Uno tiene que establecer objetivos que uno pueda medir. Solo para entender, ¿se refiere a exoneraciones o a privilegios? Se convierten en privilegios. Se convierten en privilegios porque permite que determinadas empresas o sectores no paguen los mismos impuestos que las demás empresas. ¿Cuáles son esos sectores privilegiados, según su punto de vista? Bueno, uno ya lo indiqué, es la propia mina. Incluso con el contrato negociado, esos privilegios en la mina continúan, donde tiene una gran cantidad de exoneraciones en cuanto a los impuestos que debe pagar. Hay otros sectores que tampoco están pagando todos los impuestos que corresponden, como los puertos. Panamá acaba recién de renegociar un contrato con Panamaports. En ese contrato pudo mínimamente haber establecido que los puertos estén pagando los impuestos que nuevamente les toca pagar a las demás empresas. Y esto es un sector estratégico de la economía. ¿Hay que acabar con esos privilegios, entonces? Hay que asegurar que se aseguren condiciones equitativas para las distintas empresas, para los distintos sectores, y en la medida que hayan incentivos especiales que se puedan justificar, por la base de que esto va a fomentar, nuevamente, mayor inversión productiva, mayor creación de empleo de calidad, va a permitir que haya la incorporación de alta tecnología en nuestros sectores productivos. Una de las estrategias de desarrollo vitales es lograr incorporar el conocimiento al desarrollo panameño, porque las industrias del futuro son intensivas en conocimiento. ¿Y qué significa esto? Que necesitamos mecanismos para que hayan transferencias tecnológicas y eso puede implicar incentivos para lograr incorporar esos conocimientos, para fomentarlos. Eso se le llama inversión en investigación y desarrollo. Es decir, que en la medida que se utilicen distintas medidas para fomentar actividades, asegurar que esto no se convierta en privilegios que justifiquen ganancias abultadas. Porque lo que no podemos seguir haciendo, que es lo que sucede en el Estado actualmente, es que se socializan los costos que todos pagamos y se privatizan las ganancias. Unos pocos acumulando ganancias abultadas a costa del erario público. Pero ese es un modelo prácticamente global. Pero yo le quería preguntar algo. La profesora Maribel Gordón ha dicho que el modelo que ustedes pretenden proponer en la campaña electoral es el modelo de los países nórdicos. Suecia, Dinamarca, Finlandia, etcétera, que han tenido éxito, y en donde la gente tiene la sensación de que sus impuestos se ven, básicamente. Y eso está muy bien. Pero en esos países nórdicos hay absoluta libertad económica. No hay intervención del Estado en la economía ni en las empresas privadas. Y el modelo de la izquierda latinoamericana, desafortunadamente, ha sido otro. Y ha fracasado rotundamente, y eso hay que señalarlo. De los pocos líderes que se atreven a hacer ese señalamiento, el presidente de Chile, Gabriel Boric, que señala crudamente la dictadura nicaragüense, crudamente la dictadura cubana, y se refiere en los términos que corresponde a la dictadura de Venezuela. Dos temas ahí, ¿no? Todo país construye su modelo de política económica sobre la base de su propia realidad histórica, de sus circunstancias. Pero uno puede aprender de las políticas de otros países de otras latitudes. En el caso de los países nórdicos europeos, ellos han tenido una política social muy exitosa, basada en servicios públicos universales que garantizan una gama de derechos sociales y económicos. Eso es algo que puede efectivamente ser incorporado a un proceso de desarrollo dentro de Panamá, sin que podamos imitar todas las facetas de las particularidades europeas, porque son muy propias de ellos. Igualmente, si queremos aprender de política industrial, ahí está el sudeste asiático, porque si nos vamos más atrás en el tiempo, ya son ejemplos más difíciles de los cuales adaptar enseñanzas, ¿no? Porque son países europeos que tenían enormes imperios coloniales. Pero países como Corea del Sur, lograron industrializarse en muy pocas décadas con una política de proteger y fomentar determinadas industrias estratégicas. Lo mismo que Singapur, lo mismo que China, que llama la atención que cuando se usa esta gama de ejemplos de países, no se tiende a hablar mucho de China, porque efectivamente es un éxito económico, y también Singapur. Así que si pensamos en política logística, ¿de dónde podemos aprender Singapur? Y el Estado en Singapur... Lo que pasa es que China es capitalismo de Estado, o sea, es otra cosa. Pero lo gobierna un partido de izquierda, ¿no? Y que es innegable. Así que tuviéramos que... Es de izquierda ideológica en algunas cosas, pero de derecha, ultraderecha en lo económico. Y también ha habido un enriquecimiento grosero de los líderes. Exacto. O sea, en eso no se diferencian ni de la derecha ni de nadie. Igual en Rusia. Exacto. Igual en Rusia ni se diga. Pero no podemos ser selectivos con los ejemplos. Si vamos a decir dónde ha gobernado la izquierda... Yo prefiero los ejemplos democráticos. Parto de esa base. No me gustan los ejemplos autoritarios. Pero tenemos que tomar la gama de los distintos países. Sí. Si no hay selectividad, podemos... Pero el punto aquí... ¿A qué izquierda sientes que se parecen más? Pero aquí vendría el punto. Que la izquierda es un posicionamiento político en torno a una realidad social. Para ponerse del lado de quienes han sido víctimas de la injusticia, víctimas de la desigualdad. Pero no podemos copiar ningún modelo particularmente. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, si alguien dice Venezuela. Bueno, la economía venezolana de hace décadas gira alrededor del petróleo. Los vicios y virtudes de Venezuela son problemas que tienen que ver según una dependencia excesiva del petróleo. O si uno dice Cuba. Bueno, Panamá no es una isla en el Caribe que tiene un bloqueo de más de 60 años. O China, que lo acabo de mencionar. Evidentemente no podemos emular a China porque no tenemos una población de más de mil millones de personas y no estamos insertos en la región económica o asiática. O digamos que uno dice, oye, pero ¿qué tal Uruguay? Que gobernó por mucho tiempo el Frente Amplio con Tabare, con Mujica. Pero tampoco, porque en realidad no estamos entre Brasil y Argentina. No tenemos ese mismo circuito y relación con Europa que tiene. Es decir, no se pueden copiar modelos porque son realidades distintas. Y en el caso panameño lo que tenemos que pensar es a partir de esta economía nuestra de tránsito o transitista que impone unas ciertas circunstancias históricas. El gran reto es este, ¿cómo logramos integrar ese enclave canalero logístico de plataforma de servicios con los sectores productivos de la economía y con las distintas regiones del país? ¿Cómo logramos romper con esa segregación para apalancar la posición geográfica? Ese es el activo histórico de Panamá, su posición geográfica. Apalanquémoslo, porque aquí en el 99 hubo una promesa traicionada, que el canal, que la zona de transitorias revertidas iban a utilizarse para generar prosperidad en Panamá. Esa promesa no se cumplió y esa lucha generacional de los panameños se sintió traicionada, truncada. Y lo que tenemos que lograr es eso. Pero, nuevamente, reitero, podemos aprender de otros modelos. Política industrial asiática, política social europea, política logística de Singapur. Hay otra gama de ejemplos, porque la política implica eso, aprender de experiencias, pero saber que las realidades son propias. Y en términos al papel del Estado en Europa y otros países, pero que es un punto que Maribel ya ha destacado, el Estado siempre regula. Es decir, cuando dice regular, quiere decir establecer reglas. Vamos a hablar de esas regulaciones después del cambio, ¿sí? Quédate ahí, acuérdate. Ya volvamos. Estamos de regreso con Richard Morales, que estaba hablando de la regulación del Estado, que es una de las preocupaciones de hasta dónde la regulación del Estado. Si es un solo un Estado... Igual que las exoneraciones. Sí, si es solo un Estado que regula y observa, o si es un Estado que interviene. ¿Y ahí entre ellas las exoneraciones? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido en los países que han estado en Latinoamérica, por lo menos? En algunos, no en todos. Efectivamente, Uruguay es un buen ejemplo de una izquierda democrática, no autoritaria. Sin embargo, Venezuela, Cuba, Nicaragua, no es lo mismo. Colombia también ahora con Petro, correcto. Está como Uruguay. En términos de regulación, el Estado siempre establece reglas. No podría decir que hasta el principal papel del Estado, regular las relaciones sociales dentro de la sociedad. La pregunta, claro, es que qué regulaciones establece y para beneficio de quiénes. Por tomar un ejemplo, el Estado tiene que regular el acceso a los servicios de telefonía y el Estado va a determinar si favorece más a las empresas telefónicas, que hoy en día hay un oligopolio, que es otro enorme problema de Panamá, esta cantidad de oligopolios y monopolios, o si protege a los consumidores. Igual con las empresas de provisión de energía eléctrica, donde también hay un oligopolio en la generación de energía y también hay oligopolio en la distribución de energía. Ahí vemos un problema grave en la economía panameña. Pero el Estado va a establecer reglas. Si a mí se me daña un equipo porque se fue la luz, ¿voy a tener yo derecho a reclamar, a recibir algún tipo de compensación? Esas reglas las pone el Estado. Si hay algún tipo de vulneración de mis derechos, una empresa no me permite entrar porque no le gusta el color de mi piel o de adónde yo soy o mi acento, eso también lo tiene que regular el Estado. Es decir, el Estado establece las reglas para que haya una convivencia en la sociedad. Y las sociedades que más han tenido éxito, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, han sido los que han establecido reglas que favorecen la industrialización y la inversión en ciencia y tecnología. Son estos ejemplos de países de rápida industrialización del sudeste asiático a los que ya hice alusión. De ahí podemos aprender mucho respecto a las reglas que necesitamos para fomentar una economía que sea mucho más productiva. Y eso no implica dejar a un lado el sector terciario, el sector servicios. Significa apalancarlo para beneficio de estos sectores que generan empleo o que pueden generar empleo digno de calidad, estable y bien pagado, porque uno de los principales problemas que hay en Panamá ahora mismo es el empleo, es la precariedad del empleo. Y que además esto te permite a ti regular las cadenas productivas. ¿Cómo tú regulas cadenas productivas para que haya mayor armonía entre productor y consumidor? Tratando de romper con esos intermediarios que especulan con los precios de los alimentos y los inflan. Y eso tú lo puedes hacer de una manera consensuada con los distintos sectores que participan dentro de la cadena. Es decir, regulación que debe existir en función de una planificación donde hay objetivos, donde ha habido una participación de la ciudadanía en la construcción de esos objetivos, en su fiscalización. Eso requiere para que la gente pueda participar en regular, supervisar, que una política se esté ejecutando, que el presupuesto se esté invirtiendo en satisfacer necesidades sociales. Eso requiere transparencia plena en el Estado. Richard. Comper con la opacidad. Sí, sí, una sola observación. Porque usted decía que el canal no ha dado los recursos, pero el canal en 21 años, desde que revirtió a manos panameñas, ha dejado más de 21 mil millones de dólares. Ahora son quizás de unos mil millones por año en promedio. ¿Qué se ha hecho con esos recursos? Es otra parte de la historia. Pero sí el canal ha sido rentable. Y eso es los excedentes de las operaciones. Claro, exactamente. La economía que se mueve alrededor del canal ha sido mucho más. Eso es el aporte directo. O sea, no podemos hablar que el canal no ha dado. Sí ha dado. Ah, ¿qué ha hecho el Estado con ese dinero? Es otra cosa. Y creo que sí es importante establecer las diferencias y distinguir entre una cosa y lo que el canal ha representado para el país en 21 años, 23 años de independencia y lo que el Estado ha hecho con ese ingreso, ¿no? Claro, eso es la renta canalera, ¿no? El excedente que genera el canal. Directa, más lo indirecto que dice Guido. Se utiliza en el Estado en cierta forma compensando la evasión de impuestos dentro del país por los grandes capitales. Pero el problema va más allá o el objetivo debe ser integrado. Es decir, ¿de qué manera el canal forma parte de un entramado productivo donde no solo está pasando mercancía de un océano al otro, que es lo que se ha venido haciendo en Panamá desde hace siglos, desde la colonia, desde el camino real y de cruces? Es decir, lo que hay que plantearse es que Panamá deje de ser simplemente ese lugar de tránsito y que el tránsito se articula a producción nacional. Es decir, que esta producción industrial, agroindustrial y agraria esté articulado con el transporte. Que aquí las cadenas de valor global tengan un punto a donde se esté fabricando producción con valor agregado y que eso vaya en función de el canal y el sistema logístico. Es decir, no es solo recibir un pago del canal, porque si lo queremos ver así, el país ya recibía una anualidad cuando estaban aquí los estadounidenses. El tema es integrar el canal al resto de la economía. Y no solo el canal, el sistema logístico y portuario. Y este, por cierto, ha sido una demanda que ha habido de distintos sectores de la sociedad por mucho tiempo. ¿Cómo logramos generar mayor valor agregado dentro del sector logístico? La pregunta de todas las propuestas es cómo. Eso es una planificación y una política industrial. Y eso requiere efectivamente que el canal no opere como un enclave, que se articule con estos distintos sectores productivos de la economía. Hay que profundizar en políticas públicas, por ejemplo, para que los experimentos que se han hecho, algunos con más éxito que otros, como Panamá Pacífico, la zona especial, que tiende hacia lo que, apunta Richard Morales, la ciudad del saber, por ejemplo, que tiende a ser un hub de conocimiento, pero que se quedaron como a medio camino. Entonces, hay que generar políticas públicas de largo plazo para lograr eso. Y en eso no hay espacio para el debate. Coincido plenamente que en eso el Estado se ha quedado demasiado corto. Es decir, los gobiernos del Estado se han quedado demasiado corto. Que nos hemos quedado en este esquema donde, por ejemplo, Ciudad del Sabero, Panamá Pacífico, se convierte, en cierta forma, se convierte en un esquema de bienes raíces. ¿No? ¿En qué sentido? Igual la ley CEM, ¿no? La ley de C de empresas multinacionales. Le pedimos a empresas que se instalen a Panamá, pero no dentro de una estrategia de desarrollo como tal. Otro ejemplo es lo que se busca. Y donde, por cierto, se le exoneran todos los impuestos a esas empresas. Otro ejemplo de esto sería la discusión que hay en torno a traer fabricación de semiconductores a Panamá. El problema ahí sería que, digamos, está bien, monten una fábrica aquí de semiconductores o un centro de distribución de semiconductores y ya. Y que simplemente traigan personal de afuera o contraten algunos nacionalmente, que tenga todos los beneficios de la ley CEM y que eso no tenga un impacto dinámico dentro de la economía nacional. Por tomar estos ejemplos, nuevamente, del sudeste asiático. Ellos pedían a las empresas que venían a su país para hacer inversión extranjera, transferencia de tecnología. Instálate, te damos beneficios, pero queremos a cambio conocimiento que nos permitan a nosotros también desarrollar producción con valor agregado a futuro, porque no queremos seguir dependiendo de que el capital venga un día a Panamá y de repente Costa Rica dice yo te ofrezco menos y yo te voy a ofrecer cobrar menos impuestos y se vayan después para Costa Rica. Es decir, tú tienes que desarrollar una capacidad que también te haga menos vulnerable a las turbulencias en el mundo. La economía panameña es sumamente vulnerable a todos los cambios que se dan en el comercio mundial y lo estamos viendo ahora. Por ejemplo, una de las rutas principales del canal, sabemos que es de la costa este de Estados Unidos con China. ¿Qué está pasando? Estados Unidos está moviendo mucha producción a las Américas. ¿Qué va a hacer eso? Que Panamá pierda y ya está perdiendo un tránsito importante de mercancías. Sin contar que ya estamos viendo competencia. Competencia del corredor o canal seco de Tehuantepec en México, de Colombia, de Centroamérica y ahí es donde hace falta visión de futuro. Esta visión de futuro de decir el modelo que tenemos en Panamá transitista se está quedando obsoleto ante la presión propia del mundo que está cambiando y no estamos haciendo nada y nuestros gobernantes sobre todos. Otro ejemplo de esa obsolescencia es la propia plataforma de servicios, la plataforma de servicios legales y financieros. Esa presión de la GAFI y la OCDE, lo que te está diciendo es que está cambiando el mundo financiero. Si no empezamos a emprender cambios ahora... Pero esos cambios, ¿cómo lo ven? ¿Como un Estado inversor o como un Estado incentivando la inversión? ¿Cómo lo ven? Los dos. El Estado tiene que incentivar la inversión, pero a la vez tiene que participar en esos procesos de inversión. Eso ha sido la clave. Voy a tomar este ejemplo nuevamente de Singapur. Incluso en Panamá tenemos una empresa pública de Singapur como una de nuestras concesiones portuarias. El Estado tiene que participar. Eso es lo que ha dado éxito, pero eso implica participar de la mano con el sector privado. Tú estás fomentando inversión privada de la mano de un Estado que ha planificado, que ha elegido objetivos estratégicos y que está apostándole a ellos. Eso es necesario. Richard, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Oye, a propósito, en Brasil hoy se está celebrando una cumbre de los países amazónicos para tratar de salvar. Ahí tenemos las imágenes en vivo.